Oye, lo bien Ramoncito, lo que te dijo Tomás Oíste bien Ramoncito, lo que te dijo Tomás Que si no cuida a los nenes, no puede salir de la casa Que si no cuida a los nenes, no podrá salir de la casa Son de pachanga, son de pachanga Son de pachanga, son de pachanga Oye, lo bien Manuelito, lo que te dice Teresa Oíste bien Manuelito, lo que te dijo Teresa Que si no baña a los perros, no puedes ir a la fiesta Que si no baña a los perros, no puedes ir a la fiesta Son de pachanga, son de pachanga 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 Gracias por ver el video.